Le bajé un toque, pero hostia, la banda sonora esta suena Suena para meterlo en una base ahí, detrás de la muerte Ey, hola peña, ¿qué tal? 6x, semos peligrosos y estamos en Black Geyser Warriors of Darkness Lástima al que no tiene español, es RPG, isométrico Y yo no explico nada porque eso de explicar y rajar tanto sobre el del que va al juego Ya lo hacen 8000 youtubers de mierda Me pongo agresivo con este sampler You can choose character, customize, create new o coger uno de los que hay aquí Simón, Simón, ¿qué pasa Simón? Me ha gustado, eh, tío, la musiquilla No podemos cambiar el nombre Peligro así, tal y como está, porque a no tener español ni nada no creo que me lo acabe Me gustaría haber seguido el Chernobyl Pero se me ha borrado la partida Pero sí, me hubiera gustado seguirlo, pero es que no puedo, nen Todo tal y como viene Tenemos bastantes opciones ahí Va, que después de este Grabaré O sea que un día pegado a esto más o menos irá el Big Rumble El de boxeo de Rocky Balboa Que he jugado un perín Pero no me lo paso a la historia Pero voy a intentar Como pasárselo o algo Pero bueno, eso, pa' otro A ver, menos mal que tengo grabando en el otro PC la pantalla ahí para ver El día que haga un traslado, que puede ser pronto Hay que ponerlo para ver Porque he visto que no estaba entrando el audio Si no me entero Me como el vídeo y me doy cuenta cuando ya he grabado Y no valdría Esto empieza así en una fuente aquí Oh, peligro No voy a traducirlo Pero tendríamos el traductor de Google con el móvil Se podría usar, pero no lo voy a hacer Perdón No te entiendo Ah, yo estoy en mi camino Por un poco de brillo la pantalla Lo que tú digas Se ve bastante cerca Es isométrico, pero cercano, ¿no? Uy, ya está Ya estoy tapando Mira, como no me ha afeitado, peña Se me va a ir el careto de la pantalla rápido You have, has recibido una misión Inspecciona los objetivos A ver, podemos alejar Isométrico Para girar la pantalla no lo veo claro Esto es para elegir o marcar dónde ir Dios mío, ¿cómo corre? No podemos girar la pantalla de lado a lado, ¿sabe? Yo me entiendo ¿Eh? Press O Para las misiones o algo Muy bien See the quest No questates Eh... Compendium Sé que no sé qué significa eso Close Para mi herder Muy bien, hasta luego Hasta el siguiente juego, ¿vale? Pero tío, mi colega ahí A ver, que me escriben por Telegram Por Instagram No, por Instagram, no Me he ido, ¿no? Me he ido Hola Adiós Adiós Espectacular Visual More Que está haciendo este Un... Truco de magia Están a side You are distrae Que le estoy distrayendo Dice Aquí te meto Aquí a la izquierda Tenemos varios menús El inventario Spellbook El mapa El mapa no parece muy grande Character Party Operaciones Restaurar Atacar Left control es atacar, ¿eh? ¿A que la ataco? No, no puedo atacar Tenemos personajes Que llevaremos quizás Aquí hasta cuatro Parece aquí, ¿no? Skills Habilidades especiales Muy bien La misión ahora Es que no me ha quedado Claro, tío Vamos a hablar con la gente Gracias, Gabalón Están hablando entre ellos Aquí mirando Si hablan entre ellos Pasamos Sí 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 ¿Ah? ¿No puedo tirar más para allá? ¿Qué haces? Sí, hombre Vale, aquí sí que no se mueve la cámara Estamos en una plaza ¿Con quién hablo? De peligro De Royal War Los guardias De ahí no se puede pasar, ¿no? El click no me va muy fino, ¿eh? Mucho guardia, veo aquí Y pocas nueces ¿Qué es esto? Quizás tenemos que meternos en algún lado A ver Eh, va a tener que ser algo Con el mago este ¿O qué? O nos vamos para adentro Vamos a entrar aquí A ver qué pasa Lo que es la misión Sí que Al menos Debería de haberlo traducido Con el móvil O como sea Pero da igual Es bastante a saco Primer contacto a saco Y tarda en cargar Si tarda en cargar ¿Será porque Va a cargar algo muy grande? Bueno, no se ve mal A ver Los gráficos de cerca Sí, no están mal Hemos entrado por ahí O por allá ¿Qué hacemos aquí? Pues se me ataja el movimiento Muy bonito este Aquí esto está lleno de guardias Otro guardia La guardia Guardia Royal ¿Quién hay aquí? Un RPG En condiciones ¿Qué hay aquí? ¿Para mí? Update Quest Journal Endings and beginnings ¿En serio? ¿Lo he hecho? ¿En serio? Vale Mira, esto es para mí todo Yo no Lo cogí Me cogió tres jarrones de mierda Que no sepa que valen A ver Un armario Va a saquear Yo lo voy looteando todo ¿Vale? ¿Este es alguien importante? No, no es fuerte Nadie me dice Nada importante Tío ¿Qué hacer con mi vida? Vale El mapa ya no tira más para arriba Ahí hay algo Para mí también Se puede ir looteando todo Cuando tenga el inventario lleno Ya veremos qué hago Y ya está Lootea, lootea Me voy a dormir ¿Quién vive en el...? Uy ¿Qué me colo en tu cuarto, Beline? ¿Beline? ¿Está la que estaba antes, no? Yo quise ya Este es mi cuarto Que me voy a dormir No sé qué hacer Me duermo Depresión Vale, vamos a seguir looteando Más Ya mismo me lleno Esto es un cuarto Así tan largo Hostia, eh En un alquiler de estos Que estoy mirando Aquí me montaba yo En un cuarto Todo el estudio, loco Porque quiero montar La zona del estudio Luego la cama O cama sofá O no sé Luego una tele más grande Pero conectada al ordenador También, ¿sabéis? Esa es mi idea Y sí, estoy en ello Y sí, lo puedo pagar Y sí, ya mismo veo Haré un vídeo Quizá haga un vídeo De traslado Yo quejé A ver ¿Podemos subir a otra planta? Porque esto ya A ver ¿Subimos o qué? Of course What? No, ahí no Se va a fallar nota No, no hay otra planta que subir, eh Aquí se ve la escalera Pero como que no subes Vale, pues Nos queda Por aquí La mesa redonda Que no hay nada Ni nadie Ni nada De nada Aquí un cuarto Esto de no poder girar Para el lado Para el lado es raro, eh Pero no veo No veo control Tampoco me voy a meter más a fondo Ahí están las settings Pero nada Vamos a lootear Bueno Ya mismo estoy lleno Ya mismo estoy lleno Misión Llenarse los bolsillos Y luego ya veremos Hola Lootear La verdad es que si sabe el idioma Un poco complicado Pero bueno Así vemos el juego Ya está Visto Visto y archivado Se ve bien Si os gusta como se ve Eh Se mueve más o menos bien Un poco raro con las teclas Pero suele ser así Con tanta cosa que me he cogido Estoy rico ya Un salón ahí Es grande, eh Este piso va a alquilar A veces se queda clavado Y no se mueve, tío Bien Es que esto que es The Lord Spence War ¿No puedo llevarme la espada? ¿Ao qué? No A ver, sal para acá Queda este cuarto Y miraremos la hoz Los objetivos A ver Un poquito más, ¿no? Mira, aquí hay algo que no De documento Eh Ni idea Pues no sé ya Gabina Todas las cosas que tengo Ahora que Ahora Cerramos Hostia, los libros también La estantería de libros Igual me he dejado alguna A ver Tampoco nos volveremos loco Pero Hostias Ya está Yo creo que estoy reventado Ya de cosas Ahora vamos a ver El inventario Ah, pues quedaban más cosas Todavía O sea El inventario es Bastante gordo Pues Item ¿Qué es esto? Te lo coges ¿Y cómo lo usas? Tío Botón derecho Drink Beber Vamos Eh No Eh No Varias setas Infusión Beber Ok Dagger Una daga Esto se pone aquí En armas ¿No? Sí Un escudo Eh 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 Voy a poner En shield Otra What Esto será mejor Que la daga Tío Tengo Dos armas Diferentes Balance Knife Un cuchillo Joder No me he llevado Armas Paquete Ya hago limpieza Drop es tirar Por eso No vale para nada Tirarlo Tío tonto Morning star Guantes Brazalete Aquí De aquí salimos Todo equipado Chaval Un anillo ¿No? ¿O qué es esto? Ahí va Todo equipado Tete ¿Y esto qué coño es? Identificación Muy bien Eh Vamos a que le meto a alguien Que le meto No hombre Ahí ya no Ey ¿Por qué estoy hablando con esta Y antes no? Don complete The hero Bueno la verdad es que Sin saber idioma Es complicado Atacar No podemos liarla ¿O qué? Le quiero atacar a estos O algo Que sé tío Mira Esta Esta Tenemos aquí la daga Y tal Pero no lo puedo usar Contra esta gente ¿Cómo salgo de aquí? Si no hay que salir Hay que hacer algo aquí dentro ¿Qué ha pasado? Pues nos quedamos atacados Más que nada porque No sé qué hacer Y no voy a liarme a traducir Pero oye muy bien No lo ataca ¿Quieres morir? ¿Quieres morir? Pues quizá Operaciones Que es lo mismo que las Quests Ending and beginning Que me ha marcado Como que lo he hecho Completado Sabes Sabes Día cero Hora tres Beline Told me The task The quest Algo Beline Hablado antes Pero ni idea Tío Habría que mirar Qué coño Hay que hacer Qué dice la misión Y buscar Lo que sea Lástima Si tuviera español Lo seguiría un poco más Pero como no Oye pues mira 15 minutitos Que ya hemos visto De qué va el juego Cómo se ve Y bueno De acuerdo Hasta aquí el día de hoy Darle al like Darle al like Y suscribiros al canal Para no perdernos de vista Ah yeah Comentar lo que sea Allá abajo Y compartirlo Hasta el infinito Puede estar bien Dependerá de la historia Cosa que no he podido Leer mucho Adiós Adiós